El Señor pido un favor, que tú me quieras de mí, deseo a morir, que algún día tú estés por siempre contigo. Yo tengo la fe, yo no sé por qué te llegas a creer, que soy quien más te ama y yo te dejo ir feliz, tarde o temprano serás tú mi hombre. Yo sé que el cielo me va a escuchar, lo presciende en mi corazón, y al escuchar mi canción yo estoy muy segura de entrar aquí. No te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir, que algún día tú y yo felices serános. Tengo la fe, te amo.